Hemos llegado al sexto y último tutorial de Livestream, esta plataforma para hacer televisión por internet y vamos a explicar lo que es el Player Widget, que es aquí la sexta viñeta Esta sexta viñeta que es Widget Player ¿Qué es lo que tenemos acá? Esta es la interfase que nos permite configurar la pantalla, el embed, que nosotros podemos pegar en distintos lugares, en distintas páginas web Por ejemplo, Livestream.com slash Canal 6 TV Aquí nosotros podemos ver la transmisión de Canal 6, que es la que nosotros hemos estado probando todo este tiempo Aquí aparece Y si se fijan Aquí no solamente está nuestro canal, sino que hay caleta de información adicional que nosotros a veces no quisiéramos poner ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? En este caso podemos hacer lo que hizo aquí Agencia de Noticias Agencianoticias.org Con el Livestream de Canal 6 Que lo que hizo fue copiar y pegarlo aquí a un pedacito acá Lo que hizo Agencia de Noticias.org Que cargó a través de un embed, a través de un código, un código HTML Copió y pegó Aquí se fijan la pantallita de Canal 6 Ajá Y va hasta que le ponga Play ahí Y empieza a andar la transmisión de Canal 6 sin toda la otra información Claramente podemos hacerlo de un tamaño menor o de otro color Para eso tenemos esta widget player que es lo que hablábamos anteriormente y en que consiste este tutorial Ok El código para poder pegar en una página web y que se vea solamente esta pantallita viene acá abajo Ustedes lo pueden copiar, pegar Y pegar en su página web Tienen que hablar con la persona que mantenga el blog o la página web de su organización Que él entenderá a lo que se refiere con este código HTML Que es el embed Esto es igual que en YouTube En YouTube uno puede tomar su video y ponerlo en su página web Bueno, uno puede hacer lo mismo con Livestream Y con la transmisión en vivo que uno haga ¿Ok? Pero si quisiéramos modificarla Por ejemplo, la gente de Agencia de Noticias lo puso en un tamaño mucho más pequeño Eso se hace acá Ok, tenemos Size, tamaño Y por ejemplo, pongámosle 200 Oh, 2000 200 Y 200 acá abajo Y como se fijaron Ya ha cambiado el tamaño y se ha hecho mucho más pequeño Y así yo lo puedo dejar, por ejemplo, el tamaño que yo lo quisiera Para mi página web Oh, muy grande 450 píxeles por 450 Ok, y ahí está el tamaño Luego tenemos aquí más opciones Que es el estado El primero indica el estado inicial del canal Es decir, si queremos que nuestro canal cuando se cargue en la página Aparezca prendido de inmediato O apagado ¿Ven? En este caso implica que la persona que se conecta la página Va y haga clic encima Es para no ser tan invasivo Cosa que cuando parta la página no esté corriendo El siguiente después es lo mismo pero con el audio Prender a apagar el audio El enver es permitir que otras personas puedan copiar el código Para poder pegarlo en sus propias páginas El chat Prender o apagar el chat El chat que yo les había hablado anteriormente Lo clique ahí y uno aparece Y puede conversar con la persona que en este caso está produciendo el contenido Porque aquí lo recuerdo es la interfase del usuario El que está mirando Fullscreen Permitir el botón de fullscreen de pantalla completa o no Y el contador de personas que están viendo la transmisión Y ahí aparece en este momento cero porque es la prueba Y aquí abajo tenemos más opciones Sigamos siguiendo Y esto no sé muy bien para lo que es No sé muy bien pero Bueno, cosa de investigarlo El background El tamaño El color del fondo Por ejemplo Lo vamos a poner naranjo Y lo tenemos que poner aquí de acuerdo a la página que nosotros tengamos En la página donde vayamos a apagar el enver En este caso lo vamos a dejar blanco Porque por ejemplo La agencia de noticias como he visto recién estaba en blanco Blanco, blanco Ok Y aquí la interfase El color por ejemplo de la pantallita del video Y aquí pequeñas modificaciones Como si brilla o no brilla la pantalla Pequeñas modificaciones Hacerlo más redondo en las puntas O que deje o no deje sombra Bueno, pero básicamente lo que permite esta interfase Esta viñeta que ya hemos hablado de widget player Voy a bajar en negro Es poder configurar El canal Una vez que nosotros hemos elegido Cómo queremos que se vea el canal Vamos y copiamos acá Abajo Y esto ya tiene Dentro de esa información Configurado el color La pantalla Y el tamaño Y todo lo que hemos visto recién Aquí viene el embed Especializado para MySpace Y también para Facebook Pero veis que no está funcionando actualmente Se fijan bastante simple Y eso nomás es Es para poder configurar el canal Y poder pegarlo en su página web Bueno Aquí ya estamos más o menos terminando Lo que era este tutorial Bastante largo salió De Livestream Y el llamado es básicamente Que se metan Investiguen el Livestream Jueguen con él Porque tiene muchas funcionalidades Que no alcanzamos a ver Yo básicamente Pasamos por los básicos Por las cosas por encima Pero ahí apretando botones Se dan cuenta Que hay hartas opciones interesantes De ver Y bueno Es una herramienta Muy potente Para Los que son los canales de televisión Y es gratis Y está ahí el internet Y el conocimiento está Así que compartanlo también Y nos estamos viendo Muchas gracias por la atención Y Chau chau